Eliana, ¿vamos a meternos en la tecnología? ¿Se viene el Pokémon GO? ¿No se viene el Pokémon GO? Dame una intro, contame todo lo que tengas para decir. Bueno, primero vamos a arrancar con esta Pokémon manía, dicen que es. A ver. Que ya rasó, ya ingresó hasta en las familias. Resulta que cuando uno va a ser padre, surge la problemática de qué nombre le vamos a poner, ¿no? No sé usted, Darío, usted la tuvo medio clara, ¿no? No, sí, ya teníamos varios nombres, digamos, en carpeta y decidimos rápido. Pero sí, conozco parejas que han tenido peleas heavys por el nombre de la criatura, para que después le terminen diciendo, ¿qué haces, balón? ¿Cómo anda, balón? Exactamente. ¿No? Te pela al cuete. Es cierto. Y todos dicen, balón, balón. Sí. Así que, bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso teníamos nombres para varones, pero no para mujeres, así que también hubo que rebuscar un poco y no me quedó otra que ponerle el nombre de la hija, de mi compañero de trabajo. Y bueno, mirá vos. Una, ¿viste? Uno en vez de tanto buscar hace cosas que no debe. Pero, ¿por qué hacemos referencia a los nombres? ¿Pero es que la gente le está poniendo, por ejemplo, a su hijo Pikachu? Exactamente. Resulta que Baby Center, una página reconocida de información sobre bebés que va haciendo el seguimiento de tu embarazo, en el caso de las mujeres, obvio, está haciendo relevamiento sobre los nombres. Y resulta que la gente, en los países de habla inglesa, empezó a ponerle nombres de Pokémon. Los que están en alza, ahora los que están allá arriba cotizando para mujeres son Evie, Roselia y Onix. En el caso de las mujeres. ¿Roselia se llama? Roselia. Qué hermoso. ¿Cómo le van a hacer bullying a esa criatura? Escúchalo para varones. Para varones hay. A ver. Ash, Evie y Shay. ¿Pero qué, Evie es para los dos? No, no, no. ¿Cómo era el de la nena? Está, claro, Evie con doble E, es E-E, de corta E-E. Evie, se pronuncia igual. ¿Y el otro? Evie también. Perfecto, muy amable. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo iba? Iba se llamaba como un Pokémon. Un Pokémon. ¿Eh? Y después está Shay, en el caso de los varones también. ¿Sí? Para los varones todo es Pokémon, ¿eh? Está bien. Pero, pero, no falta el que le ha puesto a su hijo. Pikachu. ¿Pero quién es el hijo de coso? El hijo de Pikachu. De Pikachu, que le pone a su hijo, ponele, yo le pongo Pikachu Ramírez Morresi. No da. No da. Que da bien Pikachu, ¿eh? Pikachu. Pica. Pikachu, Pikachu, la caballel, ponele. ¿Cómo hace? No puede jugar a la escondida, muy buen aporte. Pikachu. No. Pica. Así que, bueno, después tenemos Volvasor. ¿Quién? Volvasor. Ese, no, ese era. Volvasor Coleman. Está bien. Queda bien, queda bien. Está bien, me gusta Volvasor Coleman. Me gusta. Muy bien, para vernos nuestras cámaras. Y después Charmander. ¿Cómo? Charmander. Charmander. Sí. Charmander en Yese. Queda perfecto. Como nuestro producto, queda bien. Eh, mirá. Esos que tienen apellido así, viste, como los de ustedes. Ahora, yo no le puedo poner ninguno de esos. No, eso yo quedo bien. Ramírez, ¿cómo le meto ahí? Charmander Ramírez ponele. Que es uruguayo. Viste que lo... Claro, sí. Viste. Exactamente, uruguayo. Van a pensar que soy uruguayo. Claro. Viste que los uruguayos le ponen Washington Fernández. Nelson. Washington Rodríguez. ¿O no? ¿O no? ¿Viste que le ponen eso? Williams. 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 Williams Ferreira le ponen. Usted es uruguayo, William Ramírez. Yo, por ejemplo. ¿Eh? Ahí está. ¿Y es jugador de fútbol que se llama Michael Jackson Rodríguez? Michael Jackson Rodríguez. Ahí está. ¿Otro hijo de Pikachu? Sí. El padre. Por ponerle su nombre. Bueno, esta es la super megamanía que hay con el tema. ¿Pero qué pasa con los que andan con el teléfono celular? Mirando para abajo y moviéndose para todos lados. Porque están como jugando a pleno, ¿no? Sí, pero después vamos a hablar de eso. Bueno. ¿Qué más tengo? ¿Después me la deja para dentro de un rato? Por supuesto. Y aparte hay ciudades que se han revelado. ¿Me te gusta jugar conmigo? Escúcheme, escúcheme. Porque hay ciudades que han pedido que sus mapas no figuren dentro del juego. Ah, mirá. Hiroshima y Nagasaki pidieron que por favor el juego no esté configurado para su ciudad. Pero pará, ¿cómo es? Porque yo no entiendo. Contame cómo es el juego. Primero y después me decís que todo lo que viene. Pero a ver, ¿cómo es? Yo voy con mi teléfono celular, tengo un mapa y voy buscando bichitos por la ciudad. Así es el juego. Tenés que ir caminando por la calle. O sea, salís de tu barrio y vas caminando por la Plaza 25 de Mayo. Llegás y vas buscando el bichito. Lo atrapás. Pero resulta que hay paradas donde vos podés, que es todo virtual, digamos. Te parás, no sé, por ejemplo. En Marcelo, te al ver y Mitre hay una parada. Entonces vos vas, te parás ahí y en la pantalla del teléfono te aparece para comprar. Un escudo, un reloj, cosas así del juego. Está bien. Y si hay un Pikachu ahí, ¡pum! Lo agarro, digamos. Exactamente. O un Shephleinder. Sí, uno lo atrapa ahí. ¿Cuántos Pokémon hay en el mundo Pokémonístico? Yo no lo vi nunca el dibujito, por eso no sé. 150 son los básicos. Ah, encima hay Premium también. Claro. Porque recuerde que van evolucionando. Está bien. Así como Goku, que iba pasando, digamos, lo mismo con los Pokémon. O sea, tengo el básico, tengo el full con palanca al piso y aire acondicionado. Perfecto, impresionante. Bueno, así que bueno. Llega. Dentro de rato, contame si va a llegar a la Argentina o si no va a llegar a la Argentina. Mira, leí algunas noticias de que los Pokémon GO no andan por las villas, por ejemplo, en alguna... En serio, en algunas ciudades del mundo, en la villa no se meten. Ni los Pokémon se quieren meter. No. Y había denuncias de esto por discriminación. Obviamente. Por discriminación. Pero sí, en las villas no se meten. Solamente lugares céntricos y lugares reconocidos. Por eso hay ciudades que no quieren que las paradas estas que yo te comentaba no figuren. Porque resulta que los ponen en lugares emblemáticos de la ciudad. Pero vamos a hablar. Le digo más. Dale, me gusta. Para usted es algo normal este juego. ¿Cómo? Para usted sería algo normal. Para mí sería algo normal. ¿Por qué? Claro, porque usted qué hace cuando sale de acá. Sale, baja y busca bichitos. Sigue haciendo lo mismo y practica.